Bueno mis queridos amigos en estos momentos vamos a salir hacia Europa, vamos a pasar por Francia y probablemente estaremos en Holanda y pues les enviamos un correo de salud en el nombre del Señor Jesucristo Nazaret, estamos muy contentos y pues que alegría saludarles estamos aquí en el trailer donde vamos a hacer este recorrido con Remar Internacional vamos a estar en varios sitios y les vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a estar muy contentos en este viaje y les queremos decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que les mostraremos sitios hermosos, paisajes turísticos de Europa y les haremos parte de este importante recorrido que iniciamos hoy 25 de enero del 2010 desde España Dios les bendiga poderosamente, este es su amigo y colaborador César Ortiz nos pueden ubicar en la página web www.doctorcesarortiz.com y decirles que en la actualidad soy voluntario internacional de una importantísima ONG como es Remar www.remar.org estamos en 65 países en los 5 continentes y estamos sirviendo de mano, de brazo extendido de la iglesia en el área humanitaria estamos apoyando causas importantísimas como es el darle alimento a los presos, darle alimento a los niños pues lo más importante, llevando la palabra de Dios les invito a que visiten nuestra página web de la iglesia, iglesiacuerpodecristo.com y bueno, estamos en una rotonda aquí cerca de la Feria de Madrid les voy a mostrar donde vamos a llevar algunas cosas para llenar el trailer en el cual vamos a estar entonces queridos amigos, muchas gracias por su audiencia y vamos a orar y le vamos a colocar este viaje al Señor para que Él sea glorificándose Señor y Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos brindas de ir por Europa estamos muy contentos, estamos muy felices y les enviamos un cordial saludo a todos los televidentes en el nombre del Señor Jesús de Nazaret ayúdalos, protégerlos, cuídalos Señor y gracias Señor por estos medios de comunicación como es el Internet saludamos a todos los televidentes de Facebook, de MeSpace, de Youtube, de Tangle Internacional y de todas las otras redes sociales y canales de Internet que a bien tienen permitirnos subir esta señal para que el nombre de Jesucristo sea difundido a nivel mundial muchas gracias, de este su amigo y servidor César Ortiz hasta el próximo programa de televisión y les dejo con imágenes aquí en una rotonda al lado de la Feria de Madrid en España, Unión Europea les bendiga gracias